Este niño tiene sueños, tiene ganas de dormir Tiene un ojito cerrado y el otro no lo puede abrir Na, 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 nero, na, 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 nera Que mi angelito tiene sus alitas morenas Este niño tiene sueños, acostaditos en su cuna Las estrellitas escuchan lo que le canta la luna Na, 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 nero, na, 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 nera Todo el cielo está embobadito, con mi niño chiquitito Este niño tiene sueños, ya tiene los ojos cerrados Y yo le digo a los brillos, que hay que estarse callado Na, 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 nero, na, 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 nera Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Na, 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 nero, na, 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 na Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor Y es que mi niño no llora, cuando le canta un amor